Rosa en flor. Luisa May Alcott. Capítulo 18. ¿Qué era? Por cierto que Rosa leyó e interpretó. En tal forma encontró que sus días eran más ricos a causa de la buena compañía que había encontrado. Su introducción a tantas cosas que eran tan sabias, hermosas y verdaderas, no podía provocar otro resultado que el de constituir aquel mes en un mes memorable. En tanto la joven gozaba con la lectura, se veía acompañada por la naturaleza y la soledad, a la par que por la simpatía que llegaba con matemática regularidad en la correspondencia. A Rosa le complacía tanto esta correspondencia con su primo que lamentó muchísimo que se terminara cuando regresó al hogar en septiembre. Mac escribía mejor de lo que hablaba, pese a que sabía hablar muy bien cuando se lo proponía. Pero no tuvo la joven oportunidad de manifestar ni el placer ni la pena, porque la primera vez que vio a Mac después de su regreso, lo encontró tan cambiado, tan distinto, que se olvidó de todo lo demás. Alguna caprichosa fantasía lo había inducido a afeitarse la barba y a cortarse el pelo, y cuando se presentó a dar la bienvenida a la prima, ésta apenas lo reconoció. El irsuto cabello tradicional de Mac había dejado lugar a una cabellera recortada y cuidadosamente cepillada. La abundante barba había desaparecido, dejando al descubierto una boca bien delineada y una barbilla fina. El cambio le daba a la cara una nueva expresión desconocida. ¿Estás tratando de parecerte a Kids? Preguntó Rosa después de una mirada de apreciación que dejó a Mac sin saber si le merecía aprobación o no. Estoy tratando de no parecerme a tío Alec, respondió Mac fríamente. ¿Y por qué, si se puede saber? Interrogó Rosa muy sorprendida porque prefiero parecerme a mí mismo y no recordar con mi aspecto exterior a ningún otro hombre, sea bueno o importante. ¿Qué piensas de mí en conjunto? Preguntó un minuto más tarde al observar que Rosa lo inspeccionaba con aire meditativo. Todavía no me he decidido. Es un cambio tan fundamental que no te conozco y experimento la sensación de que debiéramos ser presentados. Por cierto, que luces mucho más pulcro y me imagino que me va a gustar cuando me acostumbré a ver a este caballero distinguido en lugar de mi viejo Orson, respondió Rosa inclinando la cabeza para captar un nuevo ángulo de apreciación. No le digas al tío por qué lo hice, por favor. Él cree que lo hice para obtener mayor frescura y le parece bien. Casi no se ha dado cuenta y los demás ya se han acostumbrado a verme así y no les importa, dijo Mac desviando la mirada para pasearla por toda la habitación como si se sintiera después de todo avergonzado de su rareza. No le diré nada, pero tú debes perdonarme si no me muestro tan sociable contigo como siempre por un tiempo. Nunca me he podido sentir cómoda ante los extraños y tú realmente pareces un extraño. Eso será un buen castigo para tu manía de las innovaciones y las originalidades, replicó Rosa con el propósito de vengarse del desaire que se le hacía a su querido tío. Como tú quieras, de todas maneras no te voy a molestar mucho porque estaré muy atareado. Debo irme a él este invierno. Si es que a tío Alec le parece mejor y en esa forma mi originalidad no te va a fastidiar. Espero que no te vayas. Pero Mac, ahora que estaba empezando a conocerte mejor y gozar de tu compañía, había pensado que podríamos pasar un magnífico invierno leyendo alguna cosa juntos. De veras tienes que irte y Rosa pareció olvidarse de que su primo le parecía un extraño. Porque al hablar así se acercó a él y apoyó una mano sobre el hombro varonil. Eso sería espléndido, pero creo que debo irme. Mis planes están ya hechos y tengo fundadas muchas esperanzas en él. Supongo que es natural que todos ustedes no quieran descansar y prefieran irse. Pero es muy duro para mí dejarlos ir uno tras de otro y quedarme en casa sola. Charlie se ha ido. Archie y Esteban están completamente embebidos con sus novias. Los muchachos se han ido también a estudiar y solamente Jamie se queda para jugar con Rosa. Pero yo regresaré y tú estarás contenta de que te traiga a mí. Comenzó Mac interrumpiéndose en medio de su entusiasmo bruscamente para morderse los labios como si le pareciera haber dicho demasiado. ¿Tú qué? Preguntó Rosa curiosa porque el joven no actuaba ni tenía el aspecto de siempre. Me olvidaba del largo tiempo que se necesita para obtener un diploma, dijo él separándose pensativo. Habrá un consuelo si te vas. Verás a Phoebe y me podrás contar cosas de ella, porque como es tan modesta no me dice ni la mitad de las cosas hermosas que está haciendo. Me gustaría saber bien cómo le va. Y por ejemplo me gustaría saber si es que va a cantar baladas en los conciertos que tenía programados para el próximo invierno. Me escribirás, ¿verdad? Oh sí, no dudes de eso. Y Mac se rió por lo bajo para sí mismo al descubrir sobre la repisa de la chimenea a la pequeña psiquis. Qué hermosa pieza es, añadió más serio tomándola para observarla mejor. Ten cuidado. Tío Alec me la regaló el último año nuevo y le tengo muchísimo cariño. Está en actitud de levantar su lámpara para ver cómo es cupido. Sabrás que ella no lo había conocido antes, dijo Rosa muy ocupada en ordenar su mesa de trabajo. Pues debieras tener un cupido para que esta psiquis mirara. Ha estado esperando pacientemente todo un año teniendo a la vista solamente un lagarto de bronce, dijo Mac con un poco de malicia y un poco de audacia, lo que resultaba en él nuevo y misterioso. Después de eso, Rosa lo vio muy poco en las semanas siguientes, ya que Mac pareció querer recuperar el tiempo que perdiera en el verano. Por otra parte, estaba cada vez más extraño y ensimismado las veces que se vieron. Una vez que Rosa se acostumbró al cambio exterior de su primo, descubrió también que cambiaba en otros aspectos, lo que hizo que observara al distinguido caballero con mayor interés. Se decía a sí misma cuando apareció en él una nueva especie de dignidad, alternando con desacostumbrados modales reposados y de vez en cuando algún toque de sentimiento que el genio comenzaba a hervir justamente como ella había predicho. Como la familia estaba de duelo, no hubo fiesta para el vigésimo primer cumpleaños de Rosa, a pesar de que los muchachos habían planeado una buena cantidad de regocijos. Todos se sintieron muy enternecidos con su niña en ese día, recordando cómo el pobre Charlie la había querido y procuraron demostrarlo con los regalos y los buenos deseos con que la obsequiaron. Se encontró su habitación refulgente de hojas otoñales y sobre su mesa tantas cosas originales y hermosas que se olvidó de que era toda una heredera y sólo pensó en qué feliz era al tener tantos buenos amigos. Uno de los regalos la complació especialmente, a pesar de que no pudo evitar una sonrisa al darse cuenta de quién era el remitente. Era el regalo de Mac, un cupido, pero no estaba representado por el niño regordete con su rostro infantil lleno de alegría maliciosa, sino por un esbelto y alado joven apoyado sobre un arco y con una flecha rota a sus pies. Un poema titulado Asiquis venía con el regalo y Rosa se sorprendió de la belleza de los versos porque en lugar de ser jocosos de cumplimiento o sencillamente alegres, poseían una cierta nobleza de sentimiento y la antigua y dulce leyenda revivía nuevamente en un lenguaje que describía finalmente a la virginal Asiquis buscando al amor. Rosa los leyó varias veces mientras estaba sentada entre las hojas de oro y escarlata que glorificaban su pequeña habitación y en cada oportunidad encontraba mayor profundidad y belleza en ellos. Y alternaba la lectura de las sabias palabras que brindaban música a sus oídos con la contemplación de las adorables figuras que hablaban con su muda gracia a sus ojos. Aquello la encantó, era tan perfecto y delicado a su manera, estaba cansada de los regalos costosos y otorgaba mucho valor a esta prueba de buen gusto y talento de su primo, aunque sin ver en ello más que un afectuoso deseo de agradarla. Toda la familia fue pasando por la casa durante el día para brindarle una palabra de cariño y el último de todos fue Mac. En ese instante Rosa estaba sola con Dulce, gozando de una espléndida puesta de sol desde su ventana. Octubre daba a su niña una hermosa despedida. Rosa se volvió al entrar Mac y dejando en el suelo a la chiquita, fue hasta él con el rostro iluminado de alegría mientras decía agradecida. Querido Mac, es tan adorable, no sé realmente cómo agradecerte si no es en esta forma. Y tomándole la cabeza la inclinó hacia ella y le dio el beso de cumpleaños que había dado a todos los parientes en ese día. Pero en esta ocasión el beso produjo un extraño efecto porque Mac se puso rojo y después pálido y cuando Rosa agregó juguetona intentando aliviar la timidez de un poeta tan flamante nunca vuelvas a decir que no escribes poesía ni llames a tus versos mamarrachos. Yo sabía que tú eras un genio y ahora estoy segura. Él explotó como contra su voluntad. No, eso no es genio, es amor. Entonces como la joven se estremeciera un tanto impresionada por la energía de su expresión, Mac agregó con un esfuerzo sobrehumano para sobreponerse a sus propias emociones, lo que dio a su vez un sonido completamente extraño. Yo no quería hablar de esto, pero tampoco quiero ni puedo sufrir que te engañes con respecto a mí. Debo decirte la verdad y no permitirte que me beses como se besa a un primo hermano. Desde el momento que yo te quiero a ti con todo mi corazón y alma. Oh Mac, no hagas bromas, dijo Rosa aturdida completamente al descubrir tan repentinamente el fuego que alentaba en aquel corazón que ella creía conocer tan bien. Estoy hablando con la más solemne seriedad, contestó Mac con firmeza y con un tono tan calmoso que si no hubiese sido por la palidez de su semblante, la joven podría haber dudado de sus palabras. Enójate si quieres. Casi te diré que lo espero, porque comprendo que es demasiado pronto para hablar. Yo debí haber esperado por algunos años quizá, pero tú te has mostrado tan feliz en los últimos tiempos que yo creí que habías olvidado. ¿Olvidado qué? Preguntó Rosa agudamente. A Charlie. Todos ustedes insisten en creer que lo he querido más de lo que lo he querido, exclamó la niña con disgusto e impaciencia en la voz, porque la ilusión de la familia la había puesto a prueba algunas veces. ¿Cómo podíamos pensarlo de otra manera cuando él ha sido todo lo que la mayoría de las mujeres admiran? Dijo Mac sin amargura, pero como si algunas veces pusiera en duda el discernimiento de las mujeres. Yo por mi parte no admiro las debilidades de ninguna naturaleza. Yo por mi parte no podría amar sin contar con la confianza y el respeto. Hazme la justicia de creer en eso, porque ya estoy cansada de ver que todo el mundo tiene lástima de mí. Rosa habló con apasionamiento, sintiéndose más excitada por las reprimidas emociones de Mac que lo que había estado nunca por las elocuentes demostraciones de Charlie. Pero él te quería tanto, comenzó Mac sintiendo como si de pronto una barrera que los separara hubiese caído, pero sin atreverse aún a dar el paso definitivo. Ese era el aspecto más difícil de la cuestión. Era por eso que yo estaba tratando de amarlo a mi vez, por la sencilla razón de que estaba convencida de que él podría mejorar su condición en mi honor, si es que no lo quería hacer por el suyo. Y porque me resultó difícil algunas veces no ser capaz de reprimir mi desprecio por su falta de coraje. No sé realmente cómo lo sienten los demás, pero para mí el amor no lo es todo. Yo necesito mirar hacia arriba, no hacia abajo. Confiar y honrar con todo mi corazón y encontrar fortaleza e integridad en qué apoyarme. He alimentado tan intensamente estos pensamientos que no podría vivir feliz de otra manera. Tu ideal es muy elevado. Tienes la esperanza de encontrarlo, Rosa, preguntó Mac pensando con la humildad de un amor genuino que él no podría brindarle todo lo que deseaba. Sí, respondió la joven, tengo fundadas esperanzas de encontrarlo, porque trato de no ser irrazonable y tampoco espero una perfección. Sonríete si quieres, pero no he de abandonar la imagen ideal de mi héroe todavía. Y Rosa trató de hablar con ligereza con la esperanza de conducir al joven a un tema menos peligroso. Temo que deberás buscar durante mucho tiempo, dijo el joven de cuyo rostro desaparecía el fuego que mostrara un instante atrás. Había comprendido cuáles eran los deseos de su prima y también comprendió que la respuesta había sido dada. Lo tengo al tío Alex para ayudarme y creo que mi ideal se ha ido formando con el conocimiento que de su misma persona he venido captando a través de los años. ¿Cómo podría dejar de confiar en la bondad cuando él me demuestra permanentemente lo que ella puede ser y hacer? Es inútil que yo quiera decir ninguna otra cosa. Tengo muy poca cosa que ofrecer. Me había propuesto no decir una sola palabra hasta que me ganara el derecho de esperar algo en cambio. No puedo retirarlas ahora, pero en cambio puedo desearte mucho éxito y lo hago, porque tú mereces lo mejor. Y Max se movió como si fuera a irse sin decir más nada, aceptando lo inevitable tan valerosamente como podía. Gracias, muchas gracias. Eso me hace sentir muy poco agradecida y nada bondadosa. Desearía poder contestarte como tú quieres que te conteste, porque de veras, Max, yo te quiero a mi manera. Y Rosa lo miró con tal ternura piadosa y con tanto afecto sincero en el rostro que nadie hubiese podido sorprenderse al observar cómo el pobre muchacho se aferraba a aquel rayo de esperanza e iluminándose repentinamente, decía con su antigua modalidad extraña. No puedes tomarme a prueba mientras tú buscas a tu verdadero héroe. Pueden pasar años antes de que lo encuentres y entre tanto puedes practicar conmigo de manera que pueda hacerte útil cuando lo encuentres. Oh, Max, ¿qué haré contigo? exclamó Rosa tan curiosamente afectada por este modo original de galanteo que no sabía exactamente si debía reír o llorar. Max la miraba con todo el corazón y los sentimientos volcados en sus ojos, a pesar de que su proposición era la más extraña que se había formulado hasta esa fecha. Sencillamente continúa queriéndome en la forma en que lo hacías antes y déjame que te quiera tanto como pueda en la mía. Trataré de sentirme satisfecho con eso, dijo Max y le tomó ambas manos tan suplicante que Rosa se sintió más ingrata que nunca. No, eso no sería justo, porque tú pondrías en tu cariño mucho más que yo, y si el héroe apareciera, ¿qué sería de ti? Pues me pareceré al tío Alec por lo menos en una cosa, fidelidad, porque mi primer amor será el último. Aquella expresión llegó directamente al corazón de Rosa y por un minuto permaneció en silencio, mirando las dos fuertes manos que sostenían las suyas con tanta firmeza y dulzura. Y un pensamiento surgió en su mente, ¿tendrá que ser él también un solitario toda su vida? Yo no estoy enamorada como lo estuvo mi madre, ¿por qué no hacerlo feliz y olvidarme de mí misma? Aquello no le parecía tan difícil y así lo reconoció, aunque reflexionó en que la compasión no es un equivalente del amor. Deseaba dar todo lo que pudiera y conservar tanto cariño de Max como honestamente procuraría, porque todo aquello le pareció más dulce y apreciable en cuanto pensó en dejarlo a un lado. Tú serás como el tío en cosas más felices que ésta, espero, porque tú también tendrás un elevado ideal y lo encontrarás para concretar tu felicidad, dijo Rosa resolviendo ser leal a la voz de su conciencia y no dejarse arrastrar por un momentáneo impulso. Ya lo he encontrado, pero no veo ninguna perspectiva de felicidad. ¿Qué piensas tú? Dijo Max pensativo. Querido Max, no puedo darte el amor que tú esperas, pero te aseguro que confío en ti y te respeto desde el fondo de mi alma, si es que eso significa algún consuelo, comenzó Rosa mirándolo con ojos llenos de contrición por la pena que su réplica debía provocar. Sin embargo, la joven no continuó, porque lo que había dicho produjo un maravilloso cambio en Max. Dejando en libertad de las manos de su prima, se hirguió como si estuviese inspirando con súbita energía y esperanza, mientras sobre su rostro se extendía una expresión iluminada de valor que por un instante le hizo parecer más noble y más gallardo caballero que lo que el príncipe había logrado nunca parecer. De veras es un consuelo, dijo en tono de agradecimiento que emocionó mucho a la joven. Tú has dicho que tu amor se fundará en el respeto y eso acabas de darme. ¿Por qué no habría de ganarme el resto? No soy nada en este momento, pero todas las cosas son posibles cuando uno quiere con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Rosa, yo seré tu héroe si es que algún mortal es capaz de serlo, aunque tenga que trabajar y esperar por muchos años. Yo haré que tú me quieras y que estés contenta de quererme. No te alarmes. No he perdido la razón. Al contrario, acabo de encontrarla. No te pido nada. Nunca volveré a hablar de mis esperanzas, pero es inútil querer detenerme. Tengo que hacerlo y tendré éxito. Con la última frase pronunciada con intensa alegría mientras su cara se iluminaba, Mac abandonó la habitación como si se sintiese arrastrado por la fuerza de su sentimiento, como si quisiera dejar las palabras para comenzar las obras. Rosa estaba tan asombrada por todo esto que se sentó temblando levemente, no con miedo ni enojo, sino con un sentimiento mezcla de placer y pena. Tenía la sensación de que en su vida penetraba una nueva fuerza subterránea, poderosa y dulce. Parecía como si un nuevo Mac hubiese tomado el lugar del que ella conociera a través de tantos años. Un hombre ambicioso, ardiente, dispuesto a cualquier clase de trabajo ahora que el momento mágico había llegado. El momento en que todo resulta posible para el amor. No podía dejar de desear saber cuánto tiempo ese insospechado sentimiento había estado germinando en el corazón masculino y al mismo tiempo se sentía perpleja ante su peculiar manifestación, porque nunca en su vida se había visto ante un enamorado como Mac, y sin embargo estaba emocionada y halagada. Este modo de hacer el amor poseía el encanto de una novela y Rosa trataba de darse cuenta de lo que Mac haría. Estaba curiosa por ver cómo se comportaría la próxima vez que se encontraran y casi enojada consigo misma por no ser capaz de establecer cómo debía actuar a su vez. Cuanto más pensaba en aquello, más aturdida se tornaba, porque habiéndose convencido de que Mac era un talento, la desconcertaba descubrir en él a un enamorado tan apasionado. Cansada por sus vanas especulaciones, llevó a Dulce a su dormitorio, deseando poder resolver sus dificultades amorosas tan tranquila y cómodamente como acostaba a su preciosa carga dormida. Sencillo y franco en todas sus cosas, Mac proporcionó a Rosa una nueva sorpresa, respetando su promesa al pie de la letra. No preguntó nada sobre ella, no dijo una sola palabra de sus esperanzas y siguió adelante como si nada hubiese pasado, exactamente igual que en los viejos tiempos. No, no exactamente, porque de vez en cuando, cuando ella menos lo esperaba, sorprendía aquella indescriptible expresión de su semblante, una mirada que parecía extender un manto de sol sobre ella. En tales ocasiones Rosa involuntariamente bajaba los ojos, sus colores se encendían en las mejillas y su corazón latía aceleradamente por un momento. Ni una palabra sola pronunciaba Mac, pero la joven sentía que una nueva atmósfera la rodeaba cuando él estaba cerca, y aunque no utilizaba ninguno de los pequeños ardides que la mayoría de los enamorados se emplean para mantener viva la llama, era imposible olvidarse que debajo de su serenidad existía un mundo de fuego y fuerzas, dispuesto a aflorar a una sola palabra de ella. Este era un conocimiento peligroso para la joven, y pronto comenzó a darse cuenta de que hay muchas más sutiles tentaciones de las que ella había calculado, porque no le era posible permanecer inconsciente de su propio poder o resistir siempre la tentación de ponerlo a prueba en las ocasiones que a diario se presentaban y que no buscaba. Mac no hacía nada, él solamente la amaba, silenciosa, paciente, esperanzadamente, y esa generosa suerte de fidelidad era sumamente elocuente para una naturaleza como la de Rosa. Por un tiempo le gustó el nuevo interés que aquello puso en su vida, aunque no hizo nada por fomentarlo y hasta pensó que si por su parte no alimentaba a ese amor, pronto llegaría a morir. Pero el sentimiento parecía nutrirse del aire y al cabo comenzó a experimentar la sensación de que un deseo muy poderoso la estaba modificando con su influencia, lenta pero firmemente en muchos aspectos. Tuvo tantos estados de ánimo como días traía abril y mucho se hubiese sorprendido el doctor Alec de sus variaciones de haberlas conocido. No obstante, algo pudo apreciar como para preguntarse cuál sería la razón, pero la verdad es que no hizo preguntas de ninguna naturaleza. Sabía muy bien que esa fiebre tenía que seguir su curso y muchos remedios sólo consiguen hacer daño. Mac había hablado de irse en noviembre y Rosa comenzó a desear que lo hiciera porque había llegado a la conclusión de que aquella silenciosa especie de adoración no era buena para ella, ya que le impedía proseguir tranquilamente con el trabajo que se propusiera para ese año. La compañía de Dulce era la más placentera porque Dulce raramente hablaba y pasaba a las horas en honda meditación. Hasta la roja franela de la tía abundancia con el alcánfor y el extracto de pond era preferibles a la sociedad en general. Por otra parte, las salidas solitarias de Rosa sólo servían para serenarla. Después de cada intento para encontrar qué es lo que debía hacer y qué es lo que debía dejar de hacer. Por último se decidió y armándose de una pluma sin despuntar, osadamente se dirigió al estudio para conferenciar con el tío Alec, ya que era una hora en que Mac acostumbraba a estar ausente. Necesito una pluma para marcar. ¿Puedes hacerme una tío? preguntó asomando la cabeza para asegurarse de que estaba solo. Sí, mi querida, respondió una voz tan parecida a la de su tío que se decidió a entrar sin más espera. Pero antes de que diera tres pasos se detuvo con expresión de sorpresa porque la cabeza que se erguía detrás del alto escritorio no era encrespada y gris, sino oscura y lasia y Mac, no el tío Alec, estaba sentado allí escribiendo. La última experiencia realizada le había demostrado que no tenía nada que temer de una entrevista a solas y habiendo decidido con dificultad tomar una determinación no quería fracasar. No te levantes, no te molestaré si es que estás ocupado, no tengo apuro ninguno, dijo ella sin saber a ciencia cierta si era más prudente irse o quedarse. Mac resolvió el punto tomando la pluma de las manos de su prima y comenzando a despuntarla calladamente preguntó. ¿Con punta fina o gruesa? Punta fina por favor, estoy muy contenta de verte haciendo eso y yo estoy muy contento de hacerlo. No me refiero a despuntar plumas sino a la poesía que tienes allí y tocó la página escrita que el muchacho tenía antes y con gesto como de intentar leerla. Eso no es más que mi resumen de la circulación de la sangre, contestó el joven volviendo cortésmente la página para que ella la viese. No escribo poesías, estoy viviendo una y levantó la vista del papel con la feliz y esperanzada mirada que hacía que Rosa sintiese como si él le estuviese llenando la cabeza de brasas encendidas. Desearía que no me miraras de esa manera, me inquieta, dijo un poco petulante. Trataré de recordarlo pero se produce sin que me dé cuenta, tal vez esto pueda arreglar las cosas y sacando de un bolsillo los anteojos azules que algunas veces usaba para el viento se los colocó muy serio. Rosa no pudo hacer otra cosa que reírse pero el remedio de Mac no le agradó porque sabía que detrás de los anteojos él la podía observar a gusto sin que ella lo percibiera. Eso no remedia nada, no te quedan bien y por otra parte no me gusta que me veas azul cuando no me siento azul. Pues no te veo azul, a pesar de las antiparras todo lo veo color de rosa en este momento. Y se guardó los anteojos en el bolsillo nuevamente sin decir una sola palabra sobre la encantadora inconsistencia de su ídolo. Realmente Mac estoy cansada de estas tonterías, a mí me preocupan mucho y tú pierdes el tiempo. Nunca he trabajado tan duramente pero de veras te mortifica saber que te quiero preguntó ansioso. No te das cuenta de cómo me altera y Rosa se alejó de Mac pensando que las cosas no salían como ella pensara. No me importan las espinas si es que por último obtengo la rosa y no he perdido la esperanza de conseguirla para dentro de diez años, dijo el pertinaz pretendiente sin impresionarse en absoluto por las perspectivas de su larga espera. Pienso que es muy difícil ser amada lo quiera uno o no, objeto rosa perpleja y sin saber qué hacer con aquella indomable esperanza. Pero ni tú puedes remediarlo ni yo tampoco, de modo que debo continuar haciéndolo con toda mi alma hasta que te cases. Y entonces, bueno, entonces temo que voy a odiar a alguien en lugar de esto. Y Mac estropeó la pluma por una involuntaria violencia de su cortaplumas. Por favor, no lo hagas Mac. No haga qué, amar u odiar. Ninguna de las dos cosas. Ve y busca a alguien. Hay montones de espléndidas muchachas que estarían muy contentas de poder hacerte feliz, exclamó Rosa en un intento final por recuperar su tranquilidad. Es demasiado sencillo. Me gusta luchar por mis ideales y el más duro de alcanzar será el más valioso cuando lo obtenga. Entonces, si de pronto me volviera muy fácil para ti. Si lograras mi amor sin más esfuerzo, ¿dejarías de tener interés? Preguntó Rosa tratando de saber si con semejante tratamiento se podría ver libre de una pasión que a la vez la emocionaba y la torturaba. Prueba y verás, fue la respuesta. Pero había una mirada pérfida en los ojos de Mac, que demostraba desde ya el fracaso que sería semejante sistema. No, procuraré tener algo que hacer tan absorbente que pueda hacerme olvidar de ti. No pienses en mí si eso te mortifica, dijo Mac tiernamente. No puedo remediarlo. Rosa trató de retener sus palabras, pero ya era demasiado tarde y entonces agregó con alguna dificultad. Quiero decir que no puedo dejar de desear que consigas olvidarme. Es una grave decepción descubrir que estaba equivocada cuando esperé tantas cosas buenas de ti. Sí, estabas muy segura de que era amor cuando era poesía y ahora quieres poesía cuando no tengo en las manos otra cosa que amor. ¿Te complacería que fueran las dos cosas? Prueba y veremos. Haré lo posible. ¿Alguna cosa más? Preguntó Mac, olvidando la pequeña tarea que su prima le encomendaba en su ansiedad por intentar la mayor. Dime una cosa. Muchas veces he deseado saber y ahora que hablas de esas cosas me aventuro a preguntarte. ¿Cuándo comenzaste a interesarte en mí? ¿Cómo podré decirte? Tus cartas me demostraron qué hermosa alma posees. Amé eso primero. Deseaba que llegaras de regreso a casa y quería que me encontraras distinto. Es decir, mejor en algún aspecto como yo te había encontrado a ti. Y cuando llegaste fue muy sencillo descubrir por qué te necesitaba, para quererte íntegramente y para decírtelo. Eso es todo, Rosa. Era una breve historia pero suficiente. La voz que pronunciara las palabras aquellas, tan sencillas con tanta sinceridad, cobró tan elocuencia que Rosa se sintió poderosamente e impulsada a pronunciar a su vez las palabras que Mac deseaba. Pero sus ojos se habían entornado cuando él hablaba, porque ella sabía que los de él estaban fijos en su rostro, oscuros y enormes, con la misma contenida emoción que ponía tamaño fervor en sus serenos tonos, y justamente cuando iba a mirarlo su mirada cayó sobre un desgastado escabel. Los pequeños detalles afectan a las mujeres de una manera curiosa, y a menudo les resultan más irresistibles cuando alguna inquietud la sacude. La vista de la pequeña banqueta le recordó vívidamente a Charlie. Era la que el joven había pateado aquella noche fatal de la que procuraba olvidarse, pero como una chispa aquella imagen encendió un largo reguero de recuerdos y un pensamiento cruzó por su mente. Yo imaginé que lo quería y se lo dejé entrever, pero cuando me desdije él me reprochó con una sencilla mirada que había dicho demasiado. Este otro sentimiento es muy diferente, pero muy nuevo, muy repentino para poder confiarse. No lo miraré ni hablaré hasta que esté segura, porque el amor de Mac es infinitamente más profundo que el de Charlie, y tengo la obligación de ser muy cuidadosa. La resolución no se concretó en palabras, sino en un rápido impulso que Rosa obedeció, segura de que era lo justo desde que era difícil ceder a ello. Solamente un breve instante siguió la respuesta de Mac mientras ella permanecía con la vista baja y una gama de distintos colores se sucedían en sus mejillas. Una actitud tonta, pero Mac la interpretó como una dulce imagen de la vacilación de una doncella y comenzó a pensar que en sólo un mes de hacerle el amor las cosas iban a terminar con un triunfo glorioso para él, que lo alentaría para toda su vida. No obstante, Mac se engañaba y agua helada cayó sobre las llamas, disminuyendo su fulgor, aunque sin apagarlas completamente cuando Rosa levantó la vista con un aire de determinación que a los ojos de nadie podía escapar que sería mantenida. Sabrás que vine al estudio para pedirle a tío Alec que te aconsejara para que te fueras pronto. Tú eres muy paciente e indulgente a la vez y siento todo esto más de lo que puedo decir. Pero no es bueno para ti estar dependiendo de nadie en tal forma para el logro de tu felicidad, estoy segura, y sé que no es bueno para mí sentir que tengo tanto poder sobre un ser humano. Aléjate, Mac, y reflexiona sobre si todo esto no es sino una equivocación. No permitas que un capricho cambie o dilate tu tarea porque puede terminar tan rápidamente como ha comenzado y en tal caso con el tiempo ambos íntimamente nos reprocharíamos el uno al otro tal resultado. Por favor, te pido que lo hagas. Yo te respeto y me intereso por ti tanto que no podría ser feliz recibiéndolo todo sin dar nada. Trato de hacerlo pero no estoy segura. Necesito pensar. Es demasiado pronto para saber. Rosa había comenzado valerosamente pero terminó completamente confundida mientras se dirigía a la puerta porque el rostro de Mac, aunque se ensombreció en un principio, se fue iluminando al continuar ella y ante las últimas palabras profirió casi involuntariamente a la vez que sonreía para sí como si la orden de exilio le complaciera sumamente. No digas que no das nada cuando acabas de demostrarme que habré de tener éxito. Sí, me iré. Me iré tan pronto como pueda y veremos si la ausencia te ayuda a pensar, a saber y a estar segura como a mí. Me gustaría poder hacer algo más por ti pero como no puedo, adiós. ¿Te vas a ir ahora? Preguntó Rosa deteniéndose en su retirada para mirarlo con fijeza mientras Mac le ofrecía una pluma malamente despuntada y abría la puerta para que ella saliera tal cual el doctor Alex solía hacerlo. A pesar de sí mismo, Mac se parecía en muchas cosas al mejor de los tíos. No me voy ahora mismo pero parece que tú sí. Rosa se puso tan colorada como una amapola, le arrebató la pluma y voló escaleras arriba para decirse a sí misma muy duros calificativos mientras estropeaba industriosamente los nuevos pañuelos de bolsillo de la tía Abundancia, marcándolos con las iniciales A, M, C. Tres días más tarde, Mac dijo adiós. Nadie se sorprendió de que partiera tan bruscamente siendo esa su característica modalidad y sabiendo que iba a un curso de conferencias de un famoso médico la cual era la razón pública de su viaje a L. El tío Alex desertó vergonzosamente a último momento, enviando un mensaje en el sentido de que iría a la estación para despedir directamente allí al viajero. La tía Abundancia aún estaba recluida en su dormitorio. De manera que cuando Mac apareció para despedirse de ellos, Rosa lo esperaba en el hall como si estuviese ansiosa porque no se detuviera. Asumía un aire calmoso con el cual se imaginaba que demostraría en qué términos deseaba separarse de su primo. Mac aparentemente comprendió y no solamente aceptó la advertencia sino que la superó a ella con su comportamiento jovial. Tanto así que le dijo alegremente adiós prima, escríbeme cuando tengas deseos y dándole la mano la saludó y salió de la casa como si en lugar de estar tres meses separado de ella fueran a ser solamente tres días. Rosa sintió como si le propinara en una ducha fría y estaba por retirarse diciéndose a sí misma con desdén. Esto no es amor, es solamente una de las excentricidades del genio. Cuando una ráfaga de aire helado la hizo volverse para encontrarse en lo que aparentemente era el abrazo de un impetuoso sobre todo que la envolvía con fuerza por un instante. Luego se desvaneció tan velozmente como había venido, permitiéndole que fuera a encerrarse en su pequeña habitación para confiarse a Sikis con una tierna expresión de triunfo en su voz temblorosa. No, no, no es una excentricidad del genio. Eso tiene que ser amor.